La idea de la primera víctima me excitaba. ¡Vamos! ¿Qué haces ahí mojándote, espajarraco? ¿Quién te dio permiso para salir de la tumba? ¡Dentro! ¡Dentro! ¿Vosotros queréis que me despida? ¡Dentro! ¡Yo se entierro! ¿Y qué sucede? Que salís a pasear tranquilamente. Es una falta de respeto a un profesional. Veo que no se ha dado usted cuenta. Mi abuelo era conde y por las noches llamaba a los lobos con un silbido. Eran otros tiempos, hombre. Hoy los lobos llaman a las jovencitas con un silbido. Ha llegado el momento de... ...a cuán de colmillo. Comprendo. Ha acertado. ¡Claro! Y ahora debe prepararse. ¡Preparado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Desde pequeño alenté siempre la secreta esperanza de tropezar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con un vampiro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un vampiro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un vampiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame, por favor! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ven aquí! ¡Te haré un ojal que saldrá un chorro como los pozos de petróleo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven aquí! ¡Te pongo esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un mal despierro! ¡Ven aquí bien tú!